Hola a todos muchachadas, estamos en un nuevo vídeo de Fallout 3 Aquí Alpiman desde Unir Games y acabamos de convencer al mecanista de que se deje ya de rollos Está muy mayor el mecanista, para ya de tonterías A según que horas aquí suele haber caravanas, mira aquí hay una por ejemplo Siempre suele haber caravanas Bienvenido, me llamo Crow y me dedico al comercio ambulante de armaduras Tienes pinta de perseguido, pero deja que te diga que misa Échale un vistazo a lo que tengo por si te gusta algo O sea, suelen vender cosas buenas Y a la larga viene bastante bien O sea, podéis encontrar lo que dije en vídeos antes, cualquier cosa en este asentamiento Tampoco es que el tío tenga mucho más No, la espada no Espada no Bueno, pues ya está Pincho morona, reparado y ya está Bueno, ahora vamos a ir a hablar con la antagonista O sea, la reina de las arañas Arañas hormigas Perdón Para que también se deje de rollos Está muy mayor, pava Está muy mayor, déjate ya de tonterías Guardia del antagonista Antagonizadora, eso O como sea Buah, espero que no Que no haya petadas y tal Pero quién sabe Aquí dentro habrá muchas hormigas Así que, ojito Empezamos bien Empezamos bien Con una mina Empezamos muy bien Además aquí hay para beber agüita Oh dios Joder, estoy cegatísimo Cegato no, el siguiente Buena, rica Agua sucia Bien Agua sucia Bien Pero es agua sucia Bien Agua sucia y radioactiva Que es peor Ahora mismo no me suena Para nada De expresar la guarida De De la tía de las arañas Ah, hidalgo Las arañas Hormigas Sí, me la recuerdo En una cueva No la recuerdo En un sitio así Mira, ahí hay una mina Y ahí hay otra Y ahí otra más Qué mala leche Muy mala leche, amiga Muy mala leche Muy mala leche Creo que por aquí Se puede abrir una puerta O algo Para bajar O no Hostias Joder Sus tacos Aquí ya están las hormigicas Lo bueno es que no son hormigas de fuego Así que Son inofensivas Prácticamente No hacen mucho daño Y Como no pueden Lanzar llamas Podemos Reventarlas a piñas Sin problemas No, que siempre No sean muchas Así tal, claro Otra cosa Como llevamos el traje Del mecanista Cuando hablemos con ella Se va a pensar Que somos el mecanista Así que Eso va a dar Opciones a otros Diálogos Lo cual mola Podemos decir algo En plan Quiero paz Quiero paz Quiero que se acabe todo Quiero paz Se ha quedado pillado Muy bien Vale Seguimos Se había quedado pillado Dos veces Siempre al entrar Por la puerta Esta Es muy raro Muy muy raro Bueno Estamos ya La guarida Propiamente dicha La tía tiene aquí Como una super cama Ahí Ahí está Toda la guarida De ella Pues vamos a hablar Y a ver Que conseguimos Vaya El mecanista Estás dispuesto A dejar tu suerte En manos De la hormiga reina Estupendo Te obsequiaremos Con el mejor presente Que se le puede ofrecer A un humano Una muerte rápida No Pues mala idea Pues mala idea A ver si Se la puede Solo No matar Se la herir Y tal La he matado Pues no ha sido La mejor idea Vale Vamos a A cargar No Vamos a cargar Partida Si Y nos quitamos El traje De Si Lo acabamos Voy desnudo Voy desnudo Amiga Al fin Has desenmascarado A ese retaco Del mecanista Entrégamelo ¿Cómo te atreves A decirle A la antagonizadora Que espere Ningún humano Le da órdenes A la hormiga reina Pero has vencido A mi rival Así que te dejaré Hablar Se breve Se breve Quizá la humanidad Aún no haya muerto Querida hormiga Guardia real What? Pues nada A ver Otra vez A cargar Tiene que haber alguna opción Alguna opción Que sea Asequible O eso Intentar Ese 6% Una vez Y otra Y otra Acaso no entiendes Que quiera regodearme Con el cadáver De un enemigo Vencido Que dis Ya que no he podido Arrancar la coraza Del hombre Tienes razón Porque conformarme Con un humano Insignificante Pero cuando llegue tu hora Recuerda Que como aliado De Déjame sola Tengo que prepararme Para Como que he perdido Karma Te ruego que me Te ruego que me Dejes tranquila Quiero olvidarme De No Tiene que haber otra más Ah Que tocada de pelotas Al fin Has desem ¿Cómo? Quizá La Nada Pues Vamos a ir repitiendo Esto una vez Y otra Hasta que Ese 6% O sea Al fin Has desem ¿Cómo? Quizá La ¿Qué? Igual Etá Que logramos Al fin Has desem más excelente será como el recuerdo de un rival toma esta espada como agradecimiento por tu fidelidad su fin ahora que la amenaza de hojalá está ha quedado neutralizada y se queda pillado esto de escándalo bueno pues vamos a matarle a tomar por culo no no puedo terminar la misión bien ya no tengo lo de poder conversación para poder terminar el mecanista estúpido te he encontrado y además pillamos armabuena de estripador y podemos irnos la coca cola quantum es lo que quiero pues ya está hemos perdido un poquito de calma pero es que no podía hacer otra cosa para terminar la puta misión se puede convencer a la tía de que no es una hormiga ni nada pero si no tengo conversación en su vida no puedo hacer nada lo siento perdóname Frodo lo siento bueno ya sólo queda entregar la misión y y recibir chapas 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 vamos a dormir hasta que sea de día y que el tío esté fuera no me gusta entrar en casa me da mal rollo aunque el tío tampoco está aquí fuera pero bueno señor 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 ¿dónde está señor? va hasta aquí dentro Ernest Tío Rowe muy bien Ernest Tío Rowe ahí estás oh yes con tanta lucha no he podido darte la bienvenida te doy la bienvenida a Canterbury Camons hogar de comerciantes vale vale tengo ya una edad y sé perdón puedes quedarte siempre y cuando no vengas buscando guerra porque si esa es magnífico no hay duda de que ha salvado la ciudad de Canterbury y a diferencia del mecanista ese creo que esto fue lo que acordamos por los servicios prestados oh propina oh propina con 200 chapas veré toma por culo de todas las chapas le golpe puede ser el gambito superhumano terminado y se queda el juego pillado estupendo bueno ha apretado a game ya como mil veces pero no pasa nada y seguimos acabamos de terminar esta misión no hay no hay ninguna más que hacer ahora mismo bueno sí que hay pero digo que no tenemos ninguna oficial puesta para hacer así que no no sé qué hacer si buscara a Agatha pero es que Agatha no estoy muy seguro de dónde estaba puede estar por aquí primero debe tenerlo por esta creo que es la ciudad de los esclavistas vamos a poner por ahí venga ir explorando mola es por aquí pues vamos a ver a dónde me lleva la aventura así misiones de estas la de los esclavistas la del violín de Agatha y pocas más hay otra de de escoltar una caravana tenemos también la del robo de la declaración de independencia y ya llegando a DC o sea llegando dentro de DC hay un como una casa ciudad o sea casa oi vas 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 oi jajaja me ha reventado pero a lo duro una casa aquí en ciudad que está llena de necrófagos y ahí hay un un par de mis encejas joder con el yao yao guay la somanta de hostias que me ha dado en un momento me ha gustado el yao guay si ya no está bu si está no está eeeh hacer un escorpión uy guau que es eso no me sana mucho la verdad que grande el muñecajo ¿no? oi la casa de agatas que no tengo ni puta idea de donde estaba para disfarcer esa aquí de la ciudad de los esclavistas es esta hay que buscar la entrada nueva barricada de mierda jaja ahora para entrar me parece que o había que hacer un sobornaco o esclavizar a varias personas si puedo os albornareis si no pues igual los mato a todos directamente entro en plan berserker y me los cargo a todos a toda la ciudad joder tengo que ir al otro puto lado al otro puto lado de la ciudad pero si no podía haber tirado por la izquierda ¿no? por la derecha tuve que ir muy bien arpi muy bien jajaja muy bien arpi estupendo pero tío jajaja Es más que calor hace hoy, mi dios. Vale, hay que estar ante el Paradise Falls. Paradise Falls. Crow. Cuervo. ¡Alto ahí! Nadie puede entrar en Paradise Falls si no es para hacer negocios de negreros. ¿Me tomas el pelo? ¿Nunca has oído hablar de Paradise Falls? ¿Qué pasa? Allí vendemos a los esclavos que capturamos en el yermo. Con que si no vendes o compras... Sí, y si alguien no es lo bastante duro para sobrevivir, al menos... ¿Tú quieres echar un vistazo? ¿Dónde coño te crees? Eulogy Jones me paga lo suficiente para no hacer... Además, tengo montones de beneficios... Me pasa que mi trabajo es una mierda porque consiste en impedir que Eulogy Jones y su... Y no estoy seguro de a qué grupo perteneces tú. Yo creo que a los estúpidos, porque... Dime una razón por la que no debería acabar contigo en este preciso instante. ¿Tú no te cansas, eh? Tal vez te ves capaz de a... ¿Ah, no? Me destrozas el... No me hagas perder más el tiempo. Y larga... Tal vez el que empieza a disparar... ¿Tengo pinta de querer ser tu amigo? A no ser... ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ah, eso! ¡Ah! 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 Pues... Eh... No vamos a poder hacer ni una misión ni otra, pero los voy a matar a todos, sí. Y me la va a sudar. Wow, esto está llenísimo de negreros. Hay hasta unos que van en plan... Somos vikingos. Cuarenta. Hmm, 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 hmm. Vale, entraba para Dayfall, si está ahí. Uff, esto va a ser duro porque una vez entremos... Va a haber malos por todas partes. ¡Ah! 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 No vamos... Si... Vamos! ¡Ah! No... No... ¡No vamos! ¡Ah! No vamos... Vamos... No vamos... Me han dado No Es nada, cargar parte de McHadwing Prehy Claro Es nada Mierda Mierda Ha estado casi, casi, casi Esto va a ser muy chungo No vayas al bondi, la idea Está con todo No me hace gracia esto Para nada Mierda de arma Es malísima Vamos Que vengan ellos y eso No sé si venían Pero me has matado a un pal Oh, no. No, 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 se me está haciendo muy chungo, a ver, te puedes tomar un, si, aquí tiene un estimulante, vamos a guardar y ahora continuaremos en el siguiente vídeo, la matanza de negreros, hasta ahora, ¡ay, hay!